Lautaro, en tu sueño lo que se refleja es el momento difícil y complicado por el que estás pasando o por el que estabas pasando en el momento en el que dejaste el sueño en mi blog. Los símbolos que está utilizando tu mente subconsciente o inconsciente para crear este sueño, lo que reflejan es que sientes que esta persona con la que tu mamá ha tenido tantos conflictos está estropeando la vida de todos, tanto de ella como la tuya y la de tu hermano. Cuando, sobre todo ese símbolo tan evidente en el que tú rompes los vidrios cristales de una ventana, lo que quiere decir es que es una habitación que te gustaría que no estuviera, te gustaría no verla, porque en ese punto las ventanas están simbolizando los ojos. El hecho de que te falten fuerzas para hacer lo que quieres y que te veas de rodillas en el sueño también tiene que ver con la impotencia que sientes para poder influir más en la situación por la que estabas o por la que estás pasando. Esto se repite cuando vuelves a la casa y te das cuenta de que muchas de esas cosas faltan. Y pues la parte en la que estás agrediendo a algunas personas del sueño, algunos personajes, es claramente una resolución, es un deseo que se hace realidad de algo que quisieras hacer en la vida real, en la vida despierta, pero que no puedes. Que es descargar tus sentimientos de agresión, de frustración contra esas personas que sientes que se te están poniendo en medio, que te están entorpeciendo el camino. Y lo que dice al final de que has soñado con sitios o con situaciones que luego se hacen realidad, pues es muy común cuando uno le presta mucha atención a los sueños, se da cuenta de que esto es más frecuente de lo que muchísimas personas creen. Entonces, lo que te diría es que revises un artículo que tengo en mi blog acerca de los tipos de sueños porque te puede servir para aprender más de lo que son los sueños premonitorios.